Hola, bienvenidos a Random Topic. Bienvenidos a las noticias de MMORPG, las noticias más fresquitas y cuarte antes que podéis encontrar en toda la red. Vamos a empezar con Mad World, ¿sabéis? Ese juego 2D... 2D y medio, ¿no? 2D. 2D, bueno. 2D, que tiene muy buena pinta, sobre todo por su aspecto visual y que lleva varias fases alfa ya para que la gente lo pruebe. Si tienes curiosidad sobre este MMO, pero no te has perdido las pruebas, las alfas anteriores, entonces tenemos buena noticia para ti. El sitio web oficial del juego ha actualizado su sección de detalles del juego, con toda la información que cualquiera podría querer saber sobre este juego. La parte informativa del sitio detalla los ritmos generales de la historia, una variedad de maestrías y funciones de avance de personajes, diferentes tipos de equipos, el contenido que habrá en el mismo juego, como una amplia variedad de jefes, recolección, elaboración y funciones de emparejamiento grupal. Sobre el tema de las pruebas alfa, la prueba alfa final aún no tiene fecha, ¿vale? Pero lo que sí tiene son algunas de las notas preliminares del parche que digamos que, ¿cómo jugaremos a esa última alfa? ¿Qué tendrá esa última alfa? ¿Qué podremos probar realmente? Ya sabéis que una prueba alfa esprime incluso la beta y que no estará todo su contenido ni en el estado en el que se espera la versión final. Pero aún así, buena noticia que estemos cerquita ya de la última alfa, que después ya vendrán las betas y que hay mucha información para los que estéis ansiosos por saber más sobre este MMORPG tan curioso que es Mad War. Vale, vamos ahora con El Señor de los Anillos. Me gusta. Que ha vuelto, ha dado la bienvenida a los hobbits que vienen de Isengard. ¿Había venido? Ah, bueno, claro. Claro, sí, sí. Vale, la nueva actualización, que es la actualización 33, trae John Dersire. Bueno, John Dersire, ¿vale? Pero la parte más interesante de toda esta nueva actualización es que se incluirán todas las quests, áreas, instancias y expansiones que se han lanzado desde el lanzamiento original en 2007 del Lotro hasta la release del Helm's Deep. Es decir, incluimos un montón de contenido de repente gratuito para todo el mundo. Muy bien, me gusta. La gente VIP que paga les han dado una serie de... Toma unos tickets para la comida, ¿vale? Bueno, les han dado cositas, ¿no? Les han dado cositas a cambio. Pero para todo el mundo que no está pagando a día de hoy por el Lotro, vamos, se te abre un montón de contenido free. Hombre, igual es necesario, de cara al jugador nuevo, que entre y vea un montón de contenido y que quiera pagar ese contenido nuevo, ¿no? El que ha llegado hace poco. Creo que es la idea. Sí, y agrupar a mucha gente que igual a día de hoy todavía no estaba pagando y de repente se había quedado sin contenido, ¿no? Es un poco un atractivo para que sigas jugando al Lotro y luego más adelante quizás te dé por pagar por las mismas expansiones. Me parece correcto. Una buena estrategia para que la gente intente probar este nuevo RPG que recordemos, teóricamente sigue trabajando en una mejora visual desde hace tiempo. Teóricamente. Teóricamente no se sabe nada más de esto. Vamos ahora con un juego clásico también. Lleva unos cuantos años. Un juego que fue tachado de copia descargada de World of Warcraft que es Alux Online, ¿vale? Que al parecer, digamos que ha presentado una vista previa de la nueva región que se viene, que se llama Gates of Worlds. Y además, cuando tú llamas Gates of Worlds a una expansión, lo que esperas es ir a lugares distintos, ¿no? A mundos distintos. A mundos distintos. Y en este caso, pues tal cual, dicho y hecho. Es decir, no engañan. Una puerta, ¿vale? Esto está muy bien. Es decir, esto... Chicos, chicas. Esto funciona así. Mundo de fantasía. ¿Quieres hacer un mundo que nada tiene que ver con el tuyo? Por tal... Y se acabó. Y se ha funcionado. Y ya está. No des explicaciones. Este nuevo mundo se conoce como Eden. El planeta de la vida y feudo de All Mother. Es donde las plantas son conscientes y el crecimiento y la descomposición giran en un ciclo acelerado impulsado por la ambrosía. Como era de esperar, Eden está repleto de densos bosques, cada uno de los cuales nace de un árbol central. Y está protegido por seres vegetales conocidos como Simplede como niños. Además de estos fervientes defensores, los jugadores también cazarán Kirkala, la diosa de la muerte. Vale. Así de paso. Eden presentará un nuevo conflicto entre los niños y la facción de expedición que está cosechando la ambrosía, con cada lado ofreciendo misiones diarias, PvP de facciones, que otorgan recompensas temáticas. Y los jugadores también podrán recolectar en Eden esta ambrosía de fuentes aleatorias o recompensas de misiones para obtener nuevos obsequios para los jugadores. Además, los jugadores pueden esperar que Eden se modifique ligeramente porque incluirán eventos y cosas durante la expansión, digamos, el contenido de esto. Vale, guay. Ahora vamos con Archeage, Archeage, Archeage. Ya sabéis, ese MMO. Sí. Que ha hecho una nueva actualización que cambia un montón de, o ajusta más bien, un montón de habilidades, ítems y demás, pero que destaca por una cosa, que es que dentro del nuevo Arche Pass, Arche Pass, Arche... Sí, el sistema nuevo... Sí, el pase de batalla, digamos, incluye un gato mayordomo, ¿vale? Como último ítem a desbloquear. Para aquellos que paguen el pase premium, al final del todo, podrán desbloquear su gato mayordomo. Porque, ¿quién no quiere un gato mayordomo? No desmerezcamos las recompensas porque después nos ponen en una, una que es una mosca y hacemos miles de misiones para conseguir la mosca por tenerla, pues aquí si no lo siento. No, no, no. Un gato mayordomo que te acompaña a todos lados es perfecto. Correcto. Ahora vamos con otro de los juegos de moda, ¿no? Que está un poco menos de moda porque ya hace poco que ha salido, pero que sigue estando bastante fuerte, que es Lost Ark. Además, el jueves 21, metió la actualización nueva donde, donde, ojo, donde han metido dos cosas muy importantes. Han metido, digamos, en la batalla por el trono del caos que incluye la agujista, ¿vale? La agujista cuenta con dos conjuntos de habilidades representados por sus dos armas, la lanza y la aguja, y solo se puede sacar el máximo partido a su hermosa y letal arte marcial alcanzando el equilibrio entre las dos posiciones. Un personaje dinámico y explosivo como todos los del juego. Es decir, voy a decir que es el más espectacular, pero mentiría. Sí, sí. Porque los personajes de Lost Ark funcionan así y, además, este contenido incluye Berna del Sur, ¿vale? Berna del Sur era un lugar próspero y pacífico, claro, porque si no, si lo fuera ahora, ¿para qué vas? No tenía ningún tipo de sentido. Bien usado el verbo en el pasado, ¿no? Era. Claro. Pero allí se oculta algo tenebroso. En sus costas se han empezado a reunir hordas de demonios. Están protegiendo el trono del caos, el enlace entre Petrania y Arkesia. Toda la preparación hasta ahora ha sido para esta batalla. Unir a tus aliados para detener a los demonios, cortar el vínculo y cerrar la puerta del caos. Que los de Petrania se queden donde están. No me van a ir aquí a molestar, por lo bien que estamos nosotros haciendo nuestros campos de pruebas, donde estamos ahí luchando con PvP, con nuestros colegas. Lost Ark, que sigue actualizando su contenido con un tráiler que supongo que estaréis viendo pero no escuchando, que tenéis que escucharlo, porque es espectacular. O sea, esta gente sabe presentar las cosas muy bien. Bueno, ya habían dicho, ¿no? Que iban a trabajar bastante duro en el contenido de abril y mayo. Veremos. Para mayo se vienen también cositas, o sea que es interesante. Ahora vamos con The Elder Scrolls Online, que han enseñado la preview del High Isle, la isla alta. La isla alta. No os olvidéis, este año sale Isla alta con todo su contenido en español. Isla alta y el resto del contenido. Y el resto del teso. Que este año, este año para mí, si me permitís el atrevimiento, para mí este año va a ser mi apuesta, ¿vale? El teso. Vale. Recordar que la última expansión que trae todo el contenido del teso en español llegaría el 6 de junio de 2022 para PC y Mac y, bueno, y Stadia, pero quién está jugando hoy en día en Stadia. Y el 21 de junio para Xbox y PlayStation. Han hecho un avance de media hora de vídeo explicando todos los detallitos, ¿no? O curiosidades sobre este último capítulo de teso. Y, entre otras cosas, han destacado un nuevo juego de cartas que va a formar parte de esta última expansión, ¿vale? un juego que tendrá jugador contra jugador y jugador contra el entorno que podrás ir jugando a las cartas con personajes de todo el mundo, no solo de esta última expansión. Sí, habrá arcos de misiones en los que tendrás que ir luchando con tus cartitas contra otros alrededor de todo el mundo. Esto pasa un poco como con la arqueología que es una cosa que se desbloquea en la zona en la que se ciñe la expansión pero que después se aplica al resto del mundo que es una de las cosas chulas de cuando meten un tipo de juego o minijuego dentro de TESO. Entonces eso, podrás avanzar en la historia compitiendo con personajes que hay específicos por todo el mundo y que quieren jugar a las cartas contigo, ¿no? O retar a tu colega y pegarle tremenda paliza con tus cartas, confiar en la baraja de tu abuelo y sacar la carta adecuada en el momento adecuado y ser tremendamente feliz. Por eso es una de mis apuestas. ¿Puedes estar en español o por qué has metido cartas? Es decir, vosotros. Solo falta la pesca, plus, plus. Ahora vamos con una mala noticia geek. Bueno. Ha pasado algo triste. Se veía venir, ¿no? Sí, ya lo habíamos advertido que esto podía pasar pero nunca es el plato de buen gusto que acabe pasando. Porque yo no estoy jugando, tú no estás jugando y hay mucha gente que no está jugando porque si no, no lo cerrarían. Tera cerrará oficialmente el 30 de junio de 2022. Gameforge que ahora la gente dirá es otro que cierran juegos. Bueno, ha hecho el anuncio hoy en su blog oficialmente explicando que la desarrolladora de juegos Blue Hole ha decidido dejar de trabajar en el juego por completo con lo que Blue Hole centrará su esfuerzo en otros proyectos. Entonces Gameforge han dicho si no vais a hacer contenido de este juego pues lo cerramos también nosotros. Y efectivamente después de casi 10 años o 10 años concretamente la leyenda de Tera lamentablemente llega a su fin. Juntos nos hemos afectado a muchos peligros en Arbórea luchando valientemente contra los Argons. He hecho muchos amigos nuevos y vivido innumerables aventuras. Nos gustaría agradecer a todo el mundo que ha jugado por su lealtad pero el camino llega a su fin y aquí termina nuestra historia. Después del cierre de Gameforge los jugadores no tendrán ninguna otra versión oficial de Tera a la que emigrar y el juego marcará el final de esta era y ya está y hasta aquí Tera. Sí, sí. Me sorprende. Bueno, no me sorprende mucho la decisión de Blue Hole pero bueno, respetable. No sé. Habrá gente que la han dejado ahí solita, abandonada. No sé cuántos jugadores estarían jugando a día de día Tera. Es decir, apostaba más por Rift que cayese Rift antes que Tera. No sea así. tampoco tal. Veremos si los dos grandes valedores del juego Free to Play en su momento y de los MMOs de acción creo que creo que si hay digamos tres grandes valedores sería el Lord of the Rings Online Tera y Rift serían los tres juegos que demostraron al mundo que el Free to Play podía funcionar. Sí, sí. Sí, pero bueno que el Lord of the Rings hizo esa conversión del modelo de pago al modelo Free to Play digamos que Rift y Tera era otra cosilla. Ya venían con sus planes en la mochila. Bueno, de hecho Tera Tera cambió después de un año al modelo Free to Play también. Es decir, es verdad que no nació pero sí que es verdad que no tuvo un recorrido muy largo y parecía como que desde un inicio ya pintaba las cosas para aquí. Vale, y vamos a acabar las noticias de esta semana con World of Warcraft no la nueva expansión no Dragonflight porque ya hay un vídeo específico hablando de todos los detalles de la expansión que lanzamos el miércoles y que está por ahí en el canal que podéis ir a verlo sino con la versión Classic Drake porque se ha anunciado otro capítulo más en la versión Classic. Vaya, qué sorpresa, ¿eh? Es Wrath of the Lich King la expansión que es una de las más queridas dentro de este World of Warcraft que había dudas si se llegaría hasta aquí con la versión Classic o no porque al final Classic como que se pervierte un poco la palabra Classic y la experiencia Classic lo que Blizzard quiera lo que Blizzard quiera sin más efectivamente y en este caso pues ya avanzamos un poquito más la historia hasta lo que se vio en este esto es 2008 cuando ocurrió pues bueno pues todo lo que ocurrió en 2008 también va a estar incluido dentro de este concepto Classic ¿no? La clase del Caballero de la Muerte que estará aquí Rasga Norte que nos recibirá con su fresquito para darnos una paliza bien majita desde el punto de vista del Rey exánime y la aventura para 10 jugadores de Nagramas ¿no? esa versión ya no de 40 personas sino de 10 para ir a Nagramas a reventarle la cara al Leech King Bueno a ver realmente está bien porque para todos aquellos que están disfrutando de Classic pues siguen teniendo contenido el problema es que igual le vamos a llamar Classic pero podemos admitir que no estamos jugando la versión Classic que vamos a jugar otra vez de nuevo al juego desde el inicio ¿no? Y ya está yo creo que es más sencillo y ya está y que cada uno disfrute de la versión que quiera ¿Irá más allá de Leech King? Bueno ya anteriormente se dijo que no iría más allá de la anterior y ahora están en Leech King así que bueno nos vemos en Pandaren Yo apuesto a que se quedan aquí Hombre sería lo suyo sería lo suyo No avanzar hasta Miestos Pandaren donde sí que hay un cambio grande ¿no? Claro yo creo que lo suyo sería que se quedaran en esta expansión pero también os digo que si la gente que está jugando que es la que realmente debería decidir no nosotros dice que oye que me gustaría que se haya en la siguiente expansión que la pongan que ya está si al final esto va de divertir si se os divertís pues bien puesto está Leech King y las que vengan Sí, sí ellos ya tienen un sistema claro y para poder poner todas estas expansiones con lo cual Claro ¿qué más da? a jugar que esto es para para lo que es Gente hasta aquí la noticia de MMORPG espero que lo hayáis disfrutado recordad que tenéis noticias de videojuegos que tenéis hablando de MMORPG charla interesante y esta semana más sosegada más tranquila menos intensa y también tenéis lo merece la pena tenéis los directos todos los días tenéis contenido para aburriros así que gente nos vemos la semana que viene Chao Chao